Hola, hola. Hoy os traigo lagrimitas de pollo con ajonesa casera. Estos serán los ingredientes. Pechuga de pollo, harina de garbanzo, harina de arroz, jugo de limón, sal, pimienta negra y ajo en polvo. Lo primero que haremos será cortar los filetes de pollo en tiras. Luego, alínea con el jugo de limón, la sal, pimienta y el ajo en polvo. Deja reposar al menos dos horas, aunque yo prefiero alínear, dejar toda la noche y freír al día siguiente. Lo siguiente será pasar las tiras de pollo por la mezcla de harina. Luego solo tienes que freír en abundante aceite caliente y cuando las lagrimitas estén doradas, sácalas a un plato con papel absorbente de cocina. Así, el aceite sobrante quedará en ese papel. Ahora preparemos la ajonesa casera. Además, es sin lactosa, sin proteína de leche y sin huevos. Los ingredientes serán aceite vegetal, que en mi caso utilizo el de girasol, leche de soja, sal, ajo y vinagre de manzana. En el vaso de la batidora echamos medio vaso de leche de soja y un vaso entero de aceite. Luego, utiliza la batidora. Empieza a batir en el fondo sin mover la batidora arriba y abajo. Pasado unos minutos, sube poco a poco la batidora sin parar de batir. En poco tiempo estará emulsionada y ahora es cuando echo la sal a gusto, un diente de ajo y una cucharada de vinagre y volvemos a batir. Ya estaría hecha la ajonesa. Ahora solo queda emplatar como más nos guste y a comer. Espero que os guste esta receta. Si es así, suscribiros a mi canal, darle a like y darle a la campanita. ¡Chau!